¿Sabías que existen animales que desafían las leyes de la naturaleza para sobrevivir en lugares donde nadie más podría? Hoy exploraremos cómo algunas especies sobreviven en los ambientes más extremos del planeta. Desde los hielos eternos del Ártico, hasta los desiertos abrasadores y las oscuras profundidades del océano. Estas criaturas han desarrollado adaptaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción y hoy veremos cómo logran prosperar en entornos donde cualquier otra forma de vida fracasaría. ¿Te imaginas lo que sería soportar temperaturas de menos 40 grados? ¿Vivir sin luz o atravesar un desierto sin agua? Pues vamos a descubrir cómo lo hacen estas especies increíbles. Comencemos nuestro viaje en el frío extremo del Ártico, hogar de un verdadero sobreviviente, el oso polar. En el Ártico, un lugar donde las temperaturas pueden bajar hasta menos 40 grados Celsius y los vientos cortan como cuchillas, los osos polares han encontrado la manera de sobrevivir. Estos majestuosos animales están protegidos por una gruesa capa de grasa y un pelaje especial que les aísla del frío. Su pelaje no solo es grueso, sino que además tiene una característica sorprendente. Cada pelo es hueco, lo que ayuda a atrapar el calor y mantener la temperatura corporal. Pero sus adaptaciones no terminan ahí. Las patas de los osos polares están diseñadas para caminar en el hielo y nadar en aguas heladas. Pueden nadar largas distancias sin descansar. Esta habilidad es clave para cazar focas, su principal fuente de alimento. Y hablando de caza, su sentido del olfato es tan desarrollado que pueden oler a sus presas, como las focas, desde más de un kilómetro de distancia e incluso a través del hielo. Con todas estas adaptaciones, los osos polares son verdaderos especialistas en supervivencia extrema. Han aprendido a prosperar en un ambiente que parece completamente hostil. Ahora, descendemos a las profundidades del océano, a un lugar donde no llega la luz y la presión es tan aplastante que acabaría con casi cualquier forma de vida. Bienvenidos a las zonas abisales, uno de los entornos más inhóspitos del planeta. En este mundo de oscuridad total, algunos peces han desarrollado una habilidad fascinante. La bioluminiscencia. Gracias a esta capacidad, producen su propia luz, lo que les permite cazar y atraer presas en la oscuridad. Entre los habitantes más conocidos de las profundidades, encontramos al pez dragón y al calamar vampiro. Estos animales no solo brillan en la oscuridad, También tienen cuerpos increíblemente flexibles y adaptados para soportar la presión que aumenta con cada metro de profundidad. Y lo más sorprendente es que algunos de estos peces son capaces de devorar presas de su mismo tamaño. Han evolucionado de tal forma que pueden sobrevivir en un ambiente con muy pocos recursos y temperaturas cercanas al punto de congelación. Las zonas abisales nos muestran que, incluso en los entornos más hostiles, la vida encuentra formas asombrosas para seguir adelante. Nos trasladamos ahora al desierto, un lugar de temperaturas extremas y recursos mínimos. Aquí, en un ambiente donde el calor puede superar los 50 grados Celsius durante el día y caer bruscamente durante la noche, los camellos han encontrado el modo de sobrevivir. Los camellos son conocidos por sus jorobas, que funcionan como almacenes de grasa y les permiten resistir largos periodos sin agua ni alimento. Esta reserva les ayuda a producir energía en momentos de necesidad. Además, su cuerpo está diseñado para soportar el calor. Pueden perder hasta el 25% de su peso corporal en agua y recuperarlo rápidamente cuando tienen acceso a una fuente. Un camello puede beber hasta 100 litros de agua en solo 10 minutos, como llenar un tanque entero de gasolina. Y eso no es todo. Los camellos tienen un sistema respiratorio único que reduce la pérdida de humedad en sus exhalaciones. Además, sus narices se cierran para evitar que la arena entre y tienen pestañas dobles para proteger sus ojos de las tormentas de arena. Estos animales nos muestran que, incluso en un lugar tan árido y hostil como el desierto, la vida no solo sobrevive, sino que prospera. Para nuestra última parada, viajamos a la Antártida, donde las temperaturas pueden descender hasta menos 60 grados Celsius y los vientos helados alcanzan velocidades aterradoras. En este ambiente, los pingüinos emperador son auténticos maestros de la supervivencia. Para resistir el frío extremo, los pingüinos emperador tienen una gruesa capa de grasa que los aísla del hielo y un plumaje que atrapa el aire caliente cerca de su cuerpo. Pero quizás, su mayor habilidad para sobrevivir está en su unión como grupo. Durante el invierno antártico, los pingüinos emperador se agrupan en enormes colonias, formando una estructura compacta para mantener el calor y resistir el frío. Los pingüinos rotan constantemente sus posiciones, de modo que los que están en el centro, donde es más cálido, pasan eventualmente a la periferia, y viceversa. Pero el sacrificio más impresionante ocurre durante la incubación. Los machos cuidan de los huevos en medio del invierno, protegiéndolos bajo sus cuerpos y manteniéndolos seguros sin comer durante casi cuatro meses. Este nivel de sacrificio y adaptación es asombroso. Los pingüinos emperador son un verdadero testimonio de lo que la vida es capaz de hacer para sobrevivir en los lugares más extremos. Desde los desiertos abrasadores hasta las profundidades del océano y los hielos eternos de la Antártida, estos animales han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir en los ambientes más hostiles del planeta. Nos muestran que, cuando la vida enfrenta desafíos casi imposibles, surgen soluciones que parecen de otro mundo. Estos ejemplos de supervivencia extrema nos recuerdan la impresionante diversidad y la resiliencia de la vida en la Tierra. Si te impresionaron estas historias de supervivencia, suscríbete para descubrir más secretos de la naturaleza. Y si quieres conocer a otros sobrevivientes de nuestro planeta, dale un like a este video y acompáñanos en la próxima aventura. Y recuerda, esto es Biodiversidad Bestial.